Hola mi gente de todo el mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, son mis mejores deseos. El día de hoy, 18 de abril del 2021, cumplo 88 años de vida. Gracias a Dios, un año más. La verdad este video no pensaba grabarlo, pero al ver que ustedes, mis nietos, me felicitaron, quise darles las gracias a todos y mostrarles un poquito de mi vida. Y lo que me hice de comida, por estar festejando, me hice con pollo en chile rojo. Y les voy a enseñar. Y miren cómo quedó. Y lo acompañé con arroz guisado también. En el siguiente video, les diré la receta. Es que a mí me gusta mucho este chiquito rojo y más con pollito. ¿Y qué les parece mi trajecito? Lo estoy usando por festejar mi cumpleaños. Este trajecito me lo regaló mi hija. Y muchas gracias por todo lo que han hecho conmigo. Feliz cumpleaños. Muchas bendiciones de parte de mis hijas y muchísimos años más. Que sucede la menta. A ver, las hay que emberla. ¿Use apadios? ¿Qué crees que es? No la ves. Mírala pues, para que veas qué es. La estoy viendo, pero sepa, Dios. Ay, trono. ¿Aquí? ¿Lo sabes qué es? A la gente me la no. Televisión. Creo que a usted le gustaría estar escuchando todo el día. Es una bocina. Ah, a ver, pues arréglenme. Ay, amor. ¿Ya? Bluetooth note. Habló en inglés. Y miren esta bocinita que me regalaron mis nietas. No tuvieron pa' más. Me dieron esto poquito, aunque sea. Y miren qué les parece. Y aunque sea chiquito, me trajeron mis regalitos. Porque me gusta mucho la música. Y esta me la regalaron las que me están grabando. Y miren qué les parece estas florecitas que me regalaron. Mis nietos. Este pastelito me lo regaló otra de mis nietas. Pues se ve muy bueno. Está muy bueno mi regalito que me dieron. Pues bueno mi gente, muchas gracias por sus buenos deseos, por acordarse de mi cumpleaños. Pues gracias a toda mi gente que me ha estado apoyando. Muchísimas gracias y que estén bien. Son mis mejores deseos. Y les deseo que cumplan muchos años igual que yo. Gracias y muchas gracias a todos. Estoy muy agradecida. Aunque no lo crean, leí todos sus mensajes. Les feliz cumpleaños. Gracias, gracias a todos. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!